Este año, en el marco del Año Internacional de los Suelos, que fue declarado por la FAO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estamos lanzando este libro, que tiene como objetivo fomentar el conocimiento y darle importancia al recurso suelo. Hacía años que hacía falta actualizar los valores de erosión de los suelos y de degradación de los recursos naturales. La última estimación se había hecho en los años 90 y creímos que era, digamos, necesario hacer una actualización de estos valores en función de lo que ocurrió con la agricultura y con la ganadería durante estas dos o tres últimas décadas. A partir de esta nueva estimación que hicimos con participación de equipos técnicos de las 23 provincias argentinas, nos da que la erosión ha crecido hasta 105 millones de hectáreas. O sea, ha crecido aproximadamente un 80%. Creció en proporción más la erosión hídrica que la erosión eólica. La erosión eólica aumentó aproximadamente unos 10 millones de hectáreas, mientras que la hídrica aumentó mucho más. Dentro de este panorama, que es un panorama crítico, ya que pasamos de 60 a 105 millones de hectáreas, digamos que dentro de todo, de la criticidad, estamos a tiempo de frenar o revertir este proceso, ya que prácticamente un 70% de este aumento es en los grados ligero y moderado. Esto quiere decir que es una erosión todavía muy leve. Es una obra que permite la actualización del deterioro del ambiente y del suelo de todo nuestro país. Es un llamado a tomar conciencia sobre cuál es el estado actual de los recursos naturales y cuáles son las herramientas o cuáles son las tecnologías que deberíamos estar pensando para poder generar estrategias de adaptación y de mitigación al deterioro del ambiente. Esto nos está indicando que tenemos que estar muy alertas. La tecnología existe, está disponible, pero tenemos que ponernos a trabajar. Si se levantan las retenciones, tanto al maíz como al trigo, cuestión que se está planteando en estos días, eso implicaría que estos dos cultivos podrían ingresar nuevamente a la rotación, como fue en principios de la década de los 90, que es como nace la siembra directa, con el cultivo trigo, soja, maíz, con esa rotación. Y ahora quizá si volvemos a incorporar maíz y trigo a la rotación, acompañando a la soja, vamos a poder entrar en un nuevo ciclo de mejora de la calidad de los suelos, que en los últimos años se había deteriorado justamente por el monocultivo de soja, que era uno de los principales factores de pérdida de materia orgánica, de compactación de los suelos y detrás de esto la erosión. Gracias.